A partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frioli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, contentos de estar acá. Ahora sí, estamos en los estudios Roberto Andrade, nuestra querida Radio Eco. FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticia.com.ar www.lameturradio.com.ar También retransmisión en diferido los lunes de 13 a 15 horas. O te bajá la PP del celular y escuchá la programación de Radio Eco durante toda la jornada y toda la semana. En vivo y en directo en este momento por Radio Municipal de Maciá. FM 87.9 www.radio.maciá.gov.ar También en vivo y en directo por Campo y Ciudad. 104.5 www.campuciudad.com.ar Ramiel en tu Radio, arranca, sí. Número 327 de Ramiel en tu Radio, contentos de estar acá una vez más. ¿Cómo corresponde? Bueno, les vamos a leer las noticias matutinas. Así vamos a arrancar la mañana. ¿Cómo corresponde? Con buenas noticias. Vamos a ver si hay saludos. Primero, vamos a chequear el celular porque no he chequeado ahí. Mensaje a lo loco. A ver por aquí. Jorge Basave dice, buen día. Todo listo. Buenas entrevistas, Leandro, desde Madariaga. El amigo Basave. También me mandaba mensajitos rusos. Temprano. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Bueno, Carolina Zamudio, desde Uruguay, también mandaba saludos. Y algunos de los oyentes de la MED de tu Radio que siempre están desde el otro lado del dial. Ahí acompañando, como corresponde, gente muy bonita. Como Joaquín Moja, que estuvimos hablando la semana. Juan Cesario, que estuvimos charlando para hacer alguna nota. Alfredo Chávez. Bueno, no es para se joda, Chávez. Estuve todo serio diciendo, volvió el volcador de negochea. No, no. Este chávez. No, todo malo, Alfredo. ¿Cómo va a decir volvió el volcador de negochea? Que la hemos sacado raspando. No, 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 no. Buen programa, amigo. Bueno, muchas gracias. Pa' vos, queridos. Sí, estamos contentos de estar acá. Molestando a Ruso, como corresponde. Tempranito, desde la mañana. Temprano. Lo estamos jodiendo, Rosita. Bueno, Mauro Sech, Laura Gente García, Fernando Esteban. Alguno de las muchachadas que está siempre del otro lado ahí. Haciendo el aguante. Bueno, noticias. España. Así será la vigésimo segunda feria de miel de Narón. Degustaciones, sorteos, actividades y puestos. España. Los agricultores reclaman una mirada a lo local ante la presencia de miel adulterada en otros países. España. Apipolis. La ciudad de las abejas que se esconde en las afueras de Pontevedra. España. Dos hermanos a los que picó el gustito de la apicultura y se lanzaron con 20 colmenas. España. Mel Vesi. Si la miel se junta de forma adecuada, no tiene caducidad y puede consumirse durante todo el año. No, esto es relativo, amigo. Pero, Estados Unidos, lo que nos ha contado el documental de Netflix sobre David Beckham, además de infidelidades y tarjetas rojas, también cuenta su gusto y su afán y, bueno, su profesión que tanto quiere como es la apicultura en este documental. Habrá que chequearlo. Así lo dice el portal. Colombia. El territorio que dejó atrás de la violencia para darle paso a la apicultura y la productividad. América, México, impacta sequía en la producción de miel. Chile, académicos de la UST presentaron sus trabajos sobre apicultura. Además, el podcast Nanum, como siempre, Argentina, Pequeno Escalabajo de la Colmena, PEC, Estar, la Frontera Norte, Argentina, Nuevo Ciclo de Plan Permanente y de Profesionalización de Apicultores Argentinos, Centro de Río, Inauguración de una Sala de Distracción de Miel. Mendoza. ¿Por qué la miel oculta es un tesoro nutricional? Perdón, la miel oscura. Bueno, ya leo mal. Esto está complicado. Córdoba. Realizarán la segunda jornada de Colmenas Abierta en Altagracia. Chubut. Desarrollan curso de iniciación apícola en Telcen. Mar del Plata. Uno se enamora de la apicultura. Dicen los 17 integrantes del grupo Azares del Sudeste que desde hace una década hacen culto al trabajo en equipo. Y recordá que tenés la app de celular Avisa Alcenasa. Bueno, recordá que podés estar sintonizándonos en distintos puntos del país y el mundo. Nueva radio FM Sensación 104.5 de la Mamora Tarija, Bolivia. Saludar a los amigos de Mundo Agropecuario, en especial a Eduardo Smith. Radio Tricabos de Chile, www.radiotricabos.cl Al amigo Eduardo Smith en la página de Mundo Agropecuario. Ahí podés escuchar el programa de la miel en tu radio. La página Mundo Agropecuario, el portal más leído en Latinoamérica y el Caribe. Jory Zeta, el radio de Ecuador. Reiteración por Radio Oritape, FM 88.9, www.oritape.com.ar Revista Chacra, los horarios viernes 19 a 20, sábados de 15 a 17, domingos de 15 a 17 y media. Por revistachacra.com.ar Radio Central Ferroviaria, FM 107.7, los miércoles de 15 a 17 y media. La radio del campo, viernes de 7 a 9, lunes de 19 a 21 y martes de 19 a 15. Radio Negociera Folclórica de Pieles, Radio del Bosque de Villages, Radio Municipal de Maciá 87.9, www.radio.macia.gov.ar Y también www.campusidad.com.ar Campusidad FM 104.5 de Villa Guay Misiones, Radio Maciá de la... Perdón, Villa Guay Entre Ríos y Radio Maciá de Maciá Entre Ríos. También podés escucharnos y sintonizarnos en Miss Cloud, Ebooks, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Algunos de los lugares donde podés estar sintonizando el programa. Bueno, saludos al amigo Joaquín Moja, David Villar, Salvador San Gregorio, Juan Cesario, te decía hoy tempranito, Jorge Cáceres, Atilio Roque Moreno, Martín Cafferata, Matías Bonavita, Rosana Cantieri, ¿quién más? Mario Perdomo, Fabi Salaberry, Ellen Craseco, Gregorio Vargas, Gabriel Andrada, entre otros. También a gente de Instagram, Apicultores en Acción, Sorros 7595, 06.0. La gente de Twitter, el amigo de la Loma Agropecuaria. Y bueno, a Violeta Durruti de Mendoza, a Guido Saldía de Bolivia, a Lucas Martínez y la gente de Sada, Santiago Carnevale, Damián Esmuroclia y bueno, todas las muchachas por allá. Enrique Marcelo Miguel, Federico Bruno, Samuel Kiske, Miriam Becerra, Eduardo Delirio de Puente, de Alba Rural, el amigo Eduardo Delirio, Yamila Yade, Freddy Fraque, bueno, Gabino García, Rodrigo Baunus, algunos de los amigos de La Miel en tu radio, y por supuesto a Diego Vera, Manolo Ruiz Trincado, a la gente amiga del otro lado, de aquí, de Acuyá, de A por allá. Y bueno, por supuesto, a la gente de Aera Azul, Intaproapi, Alcías y Prozán, a la gente de... ¡Ey! No me va a salir. Inta y Prozán, a la gente de Irna, Universidad Nacional de Río Negro, pero a la gente de Inibioma, Universidad Comagua, bueno, todos los que hacen posible y nos mantienen informados. Por supuesto, Aera Azulita, Proa Pinta, Cuenta, El Salón, siempre ahí del otro lado, haciendo el aguante. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Sí, eh, tempranito, dijo, eh, para lo que son las noticias de la jornada de hoy, ya les cuento. Francia, Congreso de FNOSAT, España, Congreso de Málaga, todas las repercusiones en cuanto al Congreso de Málaga, la moderna apicultura, un pedazo de historia dulce en Madrid, te estuve hablando con Aurora Jiménez, la semana pasada le hicieron la nota, salió en esta semana, Calier, Concurso de Fotografía en España, Taza, Taller y Cata en Calendaria, también en España, una tradición apícola de las jornadas de la miel en España, en Tenerife, Ayora en Dulce, a la agenda de la celebración del primer corte de la miel, Turquía, miel de Bingol, Cuba, apicultores de Camagüey, en la lucha por impulsar la producción de miel, México, la sequía y la contaminación, amenaza a las abejas, Perú, fortalece la producción de miel, Bolivia, se viene el Festi Miel, un encuentro trinacional de apicultores, Chile, científica de Aysén, agrega valor a la apicultura, en Argentina, alerta sanitaria por el pequeño escarabajo, un curso que comienza en San Bernardo, en San Juan, formación para futuros apicultores, en Formosa, pequeños lotes preparan gran feria apícola, Chascomús, el INTA se presenta en el Congreso Nacional de Apicultura, Azul, reunión con el Consejo Liberante, Azul, lo que dijeron los concejales de dicha reunión. Bueno, además, tenemos a nuestra querida coreista Torotamundo, que va a estar hablando con Enrique Breyer. ¿Quién es el amigo Enrique Breyer? Ya te cuento, ni más ni menos, ¿quién es este muchacho? Vamos a ponerlo como corresponde. Enrique Breyer es director de la empresa Breyer y Compañía, que trabaja en la miel y otros productos de la colmena, en el estado de Paraná, Brasil, nos habla de la historia de su empresa y lo que realiza. Enrique Breyer va a estar con la cronista Torotamundo de Montevideo al Manda. Nuestra querida coreista de Torotamundo. Bueno, vamos a tener la entrevista de la Miniatur Radio, una entrevista con el arquitecto Juliano Cernada de Cooperativa Pampero. Vamos a estar hablando de la revista EUN, premiada con el premio Gold en Apibondia. Después vamos a estar hablando de la entrevista de la Miniatur Radio con la apicultora Sandra Corales de México. Abejas de Barrio, un hermosísimo proyecto que mezcla la cata de miel, la formación apícola, la venta de miel y otros productos de la colmena y, por supuesto, también el apiturismo en México. Yosimilco, la zona de isla de México. Vamos a estar hablando con la directora del proyecto. Y después vamos a llamar a Lucas Martínez, que se encuentra en su casa. Vamos a hablar con Lucas Martínez de todo lo que fue el balance de la Meletur Radio. Perdón, de la Meletur Radio no. Lo vamos a llamar por teléfono de todo lo que fue el balance de Apibondia 2023. Así que, bueno, vamos a hablar también con Luquita Martínez y agradecerle, como claro está. Así que, bueno, damos comienzo formal de este programa. No sin antes agradecer al señor que se encuentra en el hospital, es el encargado de la presión técnica y puesta en escena de este programa, el señor Dembez, el señor Fabián Ruso. A la DJ de las redes sociales, diseñadora de comunicación visual de este programa. Virginia Cabalaro. A los cronistas estrellas y cronistas estrellas de este programa. Amelia Turpizano de Montevideo, Valmundo. Nuestra querida cronista Trotamundo. La cronista La Voz de las Abejas, Natalia Cañón. El cronista de España, Francis Adriana Salivia. El cronista de Encaragua, José González Sujea. El cronista doctor, bi-médico veterinario, Emilio Ficchini. A nuestro productor, apicultor y docente de este programa, Mariano Chaparro. A la co-conductora simbólica de este programa, Lucio Rosano. Y, por supuesto, a los locutores estrellas de este programa. ¿Usted lo saludé? No. Bueno, mire, antes de los locutores, usted es ruso, el encargado. Pero sí, lo saludé, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno. Ahí está. Perfecto. No sé si lo saludé, ¿eh? Creo que... Bueno, en fin. Fabián Ruso, que está del otro lado, en controles y operaciones técnicas. Y, por supuesto, a los locutores estrellas de este programa. Belén Cardoso, Pedro Ibáñez y el maestro Andrés Rodolfo, alias Tino Medina. Y si hablamos de él, ¿para qué más presentaciones? Y diprólogos y la ladaca, ¿eh? Los dejo en comparía de Melómano, embajador de la música de Belén en tu radio. ¡Serio! Andrés, alias Tino Medina, que te trae el disco de cada sábado. En la Mil en tu radio tenemos la oportunidad de compartir musicalmente un mojón de la historia, es decir, una orquesta del siglo pasado que perduró hasta hoy. Estamos hablando de Cannes Basie y su orquesta. Si bien su fundador, autor y principal responsable falleció hace mucho tiempo, la orquesta que él generó se regeneró continuamente y sigue hasta el día de hoy. Y su último trabajo se oxigena con gente del blues. Y la amalgama es una maravilla, sencillamente para mi gusto. Así que un placer poder compartirla aquí en este programa. De Cannes Basie Orquesta, con músicos invitados del blues, haciendo precisamente un puñado de canciones de este género emblemático e influyente. ¡Suscríbete al canal! 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 Salió El guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza En azul, librerías La Tienda El Faro, Biblos y Serendipia En la mañana de sábado La Miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La Miel en tu radio hace diferencia en el éter Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional Internacional y Francia Congreso de FNU SAT 2023 Bolusat Le valió Las conferencias reservadas para delegados comienzan el viernes 13 de octubre a las 2 pm Las conferencias son todo público serán de libre acceso y el programa final se va a presentar en el sitio web de la FNU SAT.com y será publicado en la siguiente edición de BigHill Todos los detalles de las conferencias los encontrarás en el sitio web www.fnusat.com España El 9º Congreso Nacional de Apicultura de Málaga abordando los desafíos del sector En Málaga el 9º Congreso Nacional de Apicultura reúne expertos y apicultores para abordar desafíos críticos en la industria El evento organizado por el vice decano o rectorado perdón de Smart Campus la Asociación Malagana de Apicultores y la Asociación para el Fomento de Congresos Apícolas se llevó a cabo en las escuelas técnicas superior de Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática Discutieron sobre la sequía el cambio climático la calidad de los productos apícolas buscando soluciones y apoyo económico para el sector Destacan la importancia de la innovación y el comercio electrónico para el futuro de la apicultura España directora general de ayuda y mercado destaca el apoyo financiero en el Congreso Nacional de Apicultura Raquel Spin directora general de ayudas y mercado destaca en el Congreso Nacional de Apicultura de Málaga el apoyo financiero otorgado a los apicultores andaluces a través del programa nacional las ayudas ascienden a más de 2 millones de euros buscan combatir enfermedades de colmenas y mejorar la calidad de los productos apícolas Andalucía representa el 15% de las exportaciones de España y exporta a varios mercados internacionales generando una producción anual cercana a los 33 millones de euros España apicultores de Zamora destacan en el Congreso Nacional de Málaga los apicultores de Zamora José Antonio Brunia y Paco Alonso participaron en el Congreso Nacional de Apicultura de Málaga donde destacó la investigación de Ana Diegues sobre la avispa asiática Vespa Velutina el evento vía anual reunió expertos de apicultores veterinarios para combatir avances en el campo destacando en el Congreso estuvo Ana Diegues una experta Zamorana del campus de Ourense que presentó sus investigaciones sobre la avispa Vespa Velutina atrayendo la atención de los asistentes España la moderna apicultura un pedazo de historia dulce en Madrid de Aurora Jiménez de la propietaria la moderna apicultura en la tienda de Madrid fundada en 1919 siendo sigue siendo un emblema de la historia apícola de la ciudad fue inaugurada por Alfonso XIII y ha permanecido abierta excepto durante la pandemia desde esa fecha ofrece una amplia gama de mieles y productos conservando su esencia histórica como los bidones originales de miel a pesar de las crisis cíclicas la tienda sigue siendo un desgrino para aquellos que buscan miel de calidad y productos relacionados con la apicultura hoy Aurora Jiménez la actual propietaria sigue manteniendo viva la tradición centenaria ofreciendo una amplia gama de mieles y productos relacionados con la apicultura España Calier conmemora una década de la foto apicultura Calier destacando la profesionalización del sector el laboratorio veterinario Calier conmemora el décimo aniversario de la foto apicultura Calier un concurso fotográfico que destaca la importancia de la apicultura en España el certamen ha recibido más de 700 fotografías a lo largo de su historia y ahora cuenta con tres categorías tanto para profesionales de la apicultura como fotógrafos aficionados por participar y los ganadores serán anunciados en la Feria Apícola Internacional de Guadalajara que se viene prontito el concurso busca resaltar el papel crucial de las abejas en la conservación del medio ambiente y la biodiversidad así como la relevancia del sector apícola en España las bases pueden consultarse en la web www.fotoapicultura calier.com y las fotografías pueden permanecer hasta el próximo 31 de octubre por medio pueden enviarse hasta el próximo 31 de octubre por medio del email fotoapicultura arroba calier punto es España reinegra se sumerge en la tradición apícola en las segundas jornadas de la miel hoy el municipio de reinegra se prepara para celebrar su segunda edición de las jornadas de la miel un evento que honra la rica tradición apícola de la región el programa incluye charlas sobre apicultura cata de miel talleres infantiles y mucho más la inauguración a cargo de Eduardo Mayor marca el comienzo de un día lleno de actividades que destaca la importancia de la miel en renera el alcalde Emilio boluda pobre loco que aprecio subraya la importancia de estas jornadas para promover la historia apícola del turismo y el aprecio por los apicultores locales España Candelaria te invita a sumergirte en el apasionante mundo de la apicultura y la miel el taller se llevará a cabo el viernes 20 de octubre de 16 a 20 horas y continuará el sábado 21 de octubre de 9 a 13 horas durante estas secciones los participantes explorarán la apicultura desde la morfología de las abejas hasta el análisis sensorial de las mieles de Tenerife los interesados pueden inscribirse en el servicio de atención ciudadana del ayuntamiento de Candelaria hasta el 16 de octubre España a llorar en dulce a su agenda con la celebración de la vigésima segunda primer corte de la miel Jorge Basá me manda una fotito las abejas tempranito saliendo a la burá como corresponde que linda foto se la vamos a mandar a la DJ de las redes sociales y para que participe ahí en el festival de Calier también amigo mandela bueno España a llorar en dulce su agenda con la celebración de la vigésima segunda primer corte de la miel a llorar se prepara para endulzar tus sentidos con el próximo vigésimo segundo primer corte de la miel una fiesta de cinco días que combina apicultura gastronomía turismo y cultura del 11 al 15 de octubre podrás explorar colmenas en vivo y degustar delicias en este evento declarado de interés turístico autonómico esta feria que combina apicultura gastronomía turismo y cultura ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar el mundo de la miel para más información y consultar el programa completo visita el sitio web de el evento turquía miel de bingol el elixir de anatolia oriental con denominación de origen en anatolia oriental la ciudad de bingol es un paraíso para la producción de miel con una rica flora y condiciones climáticas ideal su miel que va desde el ámbar claro al oscuro es un famoso es muy famosa por su sabor aromático y ha obtenido el prestigioso reconocimiento del producto con indicación geográfica en el 2022 respaldado por la universidad de bingol en turquía claro está las colmenas nómadas aprovechan la larga temporada de floración y la miel recolectada a principios de septiembre se envasa en frasco de vidrio manteniendo su sabor inalterado durante mucho tiempo descubrí el elixir de bingol y su rica tradición apícola cuba apicultores de camagüey en la lucha por impulsar la producción de miel a pesar de los desafíos climáticos que afectaron la producción de miel en camagüey durante el primer semestre del 2023 los apicultores locales están decididos a revertir la situación antes que termine el año la intensa sequía inicial las inundaciones de junio impactaron negativamente las floraciones costeras sin embargo se espera un aumento de la producción de miel en los próximos meses especialmente en octubre noviembre diciembre cuando se obtiene la mitad de la producción anual la miel de camagüey tiene un potencial exportable de 800 toneladas para este año y se busca alcanzar aproximadamente 705 toneladas manteniendo la estabilidad en las producciones para el consumo local y la industria fio farmacéutica México el amigo de México la sequía y este ni más ni menos que estoy mandando hay un mensaje la sequía y la contaminación amenazan a las abejas y la producción de miel en Querétaro en Querétaro la sequía y la contaminación ponen en peligro a las abejas y la producción de miel la falta de agua reduce la disponibilidad de néctar mientras que la contaminación del aire y el agua afecta a estos polinizadores la población de abejas ha disminuido un alarmante 96% lo que amenaza a la agricultura local el proyecto pone en inicio en Querétaro busca soluciones para mantener a las abejas un bando y poder proteger esta tradición apícola Perú de vida fortalece la producción de miel en junio con 300 nuevas unidades apícola la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida está trabajando con 30 familias de apicultores en los distritos de Mazamari y Panjoa en la región de Junín para impulsar la producción de miel de abejas cada apicultor ha recibido herramientas esenciales como colmenas y equipos de manejo para optimizar el cuidado de las abejas y aumentar la producción el objetivo de cosecha el objetivo perdón es cosechar un total de 5.400 kilogramos de miel de abejas de vida esta organización también brinda asistencia técnica a 140 familias apicultoras en 10 distritos de las regiones de Ayacucho Cusco y Junín Bolivia Villamonte anuncia el Festi Miel un encuentro trinacional de apicultura del 16 al 19 de noviembre Villamonte se convertirá en la sede del Festi Miel un evento que busca reunir a productores apícolas de la región autónoma de Chaco y contará con expositores de Argentina Paraguay y Brasil Cález Sánchez ejecutiva del gobierno de Villamonte resaltó el potencial productivo de la región y la intención de consolidar como la capital de la miel el evento incluirá conferencias magistrales y capacitaciones para productores como así también exposiciones para que el público pueda adquirir productos y derivados de la miel Chile científica de AISEM agrega valor a la apicultura al identificar el origen botánico de la miel la doctora Valentina Álvarez psicóloga y científica de AISEM ha llevado a cabo una investigación financiada por la Fundación para la Innovación Agraria para identificar el origen botánico de la miel producida en la región de AISEM Chile el estudio ayuda a los apicultores a comprender la calidad de su miel y agregar valor a su comercialización al proporcionar información sobre la flora preferida por las abejas y los resultados relevaron diferencias geográficas en las preferencias florales de las abejas en diferentes áreas de AISEM además las investigaciones destacan la influencia del cambio climático en la floración de plantas y su impacto en la producción de miel nacionales argentina alerta sanitaria por el pequeño jarabajo de las colmenas recordamos la importancia de monitoreo de las colmenas de la notificación obligatoria al CINASA de ejemplares parecidos o semejantes con el PEC vale aclarar que en 2016 está presente en Brasil actualmente se notificó su presencia en Paraguay y Bolivia en nuestro país no existen reportes de presencia del PEC pero se considera necesario anticiparse es por esto que la consigna estar atento buscarlo y notificar su hallazgo de inmediato notificaciones arroba senasa punto go punto bar buenos aires comienza bueno está ya dictado el curso de apicultura de San Bernardo se viene el módulo de octubre y de noviembre la municipalidad de la costa invita a los costeros y costeras a participar del curso de apicultura consta de ocho encuentros ya llevamos la mitad del curso con entrada libre y gratuita en el estadio multicultural de San Bernardo de San Juan 2834 las jornadas tendrán objetivo para fomentar el aprendizaje de la producción de bien de manera independiente o potenciar su producción actual los encuentros son los miércoles para octubre bueno ya pasó el primer encuentro que es el cuatro el próximo es el 18 de octubre primero y quince de noviembre desde las tres y media a las diecisiete y media San Juan curso de apicultura en San Juan formación esencial para futuros apicultores el ministerio de producción y desarrollo económico de San Juan abre inscripciones para el curso de apicultura este programa proporcionará conocimientos esenciales sobre las abejas y la gestión de apiarios y buenas prácticas en la industria apícola el concurso perdón el curso se llevará a cabo presencialmente los viernes desde ayer hasta el 24 de noviembre los interesados pueden inscribirse en línea y van a recibir un certificado oficial al completar el curso el curso perdón con éxito formosa pequeños ganaderos del lote 8 preparan una gran feria apicula y ganadera con apoyo provincial los pequeños productores ganaderos de la asociación de ASPE PROL lote 8 del departamento de Ramón Vista se unen a técnicos del Ministerio de Producción y Ambiente y del Instituto PAIPA para organizar una feria apícola y ganadera programada para el próximo para hoy sábado 7 de octubre los preparativos incluyen preparación de apeles para cursos de apicultura están para el mostreo de la mil de artesanías y así como infraestructura para la feria de ganado menor y aves de granja además se ofrecerán capacitaciones de crías de abejas de reinas y cursos sobre ganadería y caprinos Chacomus INTA presenta estrategia innovadora en el Congreso Internacional de Apicultura para producir miel de calidad el especialista médico veterinario Joaquín Moja del Programa Nacional de Apicultura PROAPI del INTA se destacó en Apimondia en el Congreso Internacional de Apicultura celebrado en Chile al presentar la estrategia innovadora para la producción de miel de alta calidad durante la mesa de Redonda de las Américas introdujo sobre el sendero tecnológico un enfoque diseñado para adaptar la producción de miel a las características locales y objetivos de producción específicos este enfoque se centra en prácticas y técnicas de manejo incluyendo inspecciones sanitarias suplementación estratégica y control de enfermedades con el objetivo de elevar la calidad de la miel producida locales azul reunión en el Consejo Deliberante para abordar la crisis de la apicultura la semana pasada la industria apicula de azul se enfrenta a una situación crítica debido al desequilibrio de precios de la miel y los crecientes costos de producción un proyecto presentado en el Consejo Deliberante busca instar a las autoridades nacionales y provinciales a tomar medidas para abordar esta problemática la iniciativa fue impulsada por los concejales del bloque del PRO destacar la importancia de la actividad apicula en la economía regional y proponer la creación de un dólar miel para mejorar la rentabilidad de los apicultores la propuesta será discutida en la reunión con representantes del sector apicula y esa reunión se dio y bueno te traigo la noticia de la reunión en azul en la próxima noticia concejales de azul se reúnen con apicultores locales para abordar la crisis de la industria de la miel el Consejo Deliberante celebró una reunión con los apicultores locales para discutir la difícil situación que enfrenta la industria apicula los concejales abordaron temas como el desfasaje en el precio de la miel el impacto del cambio climático en la producción y políticas necesarias para el sector los productores destacaron la necesidad de un dólar único y políticas claras para el sector además se discutió la mejora de las condiciones de trabajo de los apicultores y la creación de un parque apicula para impulsar el desarrollo del sector del sector estas fueron las noticias en la miel en tu radio por la eco 92.5 de las ¡Gracias! 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 Salió El guardián de la colmena De Leandro Frigoli, publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía Acerca del diario vivir en la naturaleza En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión Que una colmena tenía dentro de mi corazón Y las doradas abejas iban fabricando en él Con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel Antonio Machado, en La Miel en tu Radio La mirada necesaria Desde Montevideo al Mundo, Amelia Tor La cronista Trotamundos Nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias Voces y sonidos en La Miel en tu Radio Pa-pa-ra-pa-ra. pa-ra-pa-pam-pa-pa. Pa-ra-pa. pa. Ehh buenas chino. Ehh Uy, ¿no están Chino acá? jajaja. ¿Cómo andas, Rosito? es que estoy estoy feliz porque estoy en los estudios Roberto Andrade ya estoy sano ponele estamos ahí tenemos que hacer recuperación tenemos que hacer quinesiología tenemos que hacer ejercicio darnos calor bueno todas esas cosas pero bien 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 tengo que buscar el costo del calor y si no voy a tener que ir a comprar uno porque esto así no va bueno claro si tengo calor calor bueno ¿qué dice? dice mi sillón acá Ruzo dice cada cosa por favor por favor Ruzo rescatese bueno le cuento Ruzo a usted y a toda esta prestigiosa audiencia que vamos a presentar a nuestra querida cronista Trotamundo Montevideo al Mundo Amelia Torpezano pero antes de eso vamos a mandar saludos a la gente de la media de tu radio amigos de la causa que nos mandan muchos saluditos fusiones y más saludos bueno Jorge Basave que nos mandó fotos que la estamos publicando la vamos a publicar en las redes sociales al amigo Jorgito Basave abrazo grande Antonio Marta Favro y Rodrigo Rodrigo Favro también de Reconquista Santa Fe Daniela Vena Dimin 2 a Lucas Landi de Buenos Aires Roberto Licenti Enzo Fernández de Los Pagos de Los Pagos de Los Pagos de Azul amigos míos yo les mando saludos siempre porque son amigos ruso despertate te tengo que tirar la bucina esa que tiraba antes no sé si la sigue tirando en el arranque esa que se va así bueno dice ah mirá que dice Alfredo Chávez porque momento dice devolverle el secador de pelo a tu mamá bueno Chávez está bravo este Chávez está apulenta te voy a ir a buscar ahí vamos con ruso te vamos a ir a buscar a vos como es allá en Santa Fe preparate además es el que te debe el mate ruso te aclaro bueno que más Patricio Crespo de Los Pagos de Chivilcoy Grecia de Rock también de Rock no de Grot le mandamos saludos a Grecia de Grot a Sergio Márquez Francisco Carre Marina Músculo y el amigo ahí está ahí está vamos arriba 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 esta ya está se lo afanamos literal al al chino que hermosura ustedes imagínense viene el chino con esa energía toda la mañana pero cómo no te vas a despertar y se la vamos a mandar despertador acá todo se la mandamos y bueno que ahí está acá dos computadoras parecés un DJ ¿me entendés? para 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 está marina Eduardo de Lilio amigos de la casa es el de Puente Rural buen programa Alfredo Chávez se levantó provocador dice Manolo restricado los pagos de San Juan porque le devuelve y está medio provocador ¿sí? dice los espero para dar calor los espero cuando quieran dice Chávez además nos contesta le vamos a dar a Chitiza ¿eh? ¿qué decís vos? bueno nada esto es un broma acá desde acá este documento el programa no fomentamos la violencia somos paz y amor hippismo puro y bueno nada eso todo bien vamos arriba escúchenme vamos a presentar porque me fui de tema la persona que trae nuestra querida Amelia Torpizano que no está todo el mundo de Montevideo al mundo que nos va a traer en la entrevista de hoy Enrique Breguier director de la empresa Breguier y compañía limitada que trabaja que trabaja ni más ni menos esperemos un segundo que conteste un mensajito de producción de programa sepan disculpar que trabaja con la miel y otros productos de la colmena en el estado de Paraná Brasil nos habla de la historia de su empresa y lo que realiza ah prepárense para el truco dice el amigo Chávez si vamos a ir a Santa Fe nos preparamos para el truco como no vamos arriba bueno dice nos va a hablar de la historia de su empresa y lo que realiza los dejo en compañía de Amélia Torpezano nuestra querida codesta Totamundo de Montevideo al mundo que nos trae el testimonio de Enrique Breguier que nos va a hablar de la historia de su empresa y lo que realiza vamos arriba para el programa La Miel en tu radio hoy nos encontramos con Enrique Breguier que es el director de la empresa Breguier de Brasil que trabaja con productos provenientes de la colmena y desde su familia Breguier quiero que le diga a los oyentes de La Miel en tu radio como trabaja vos con su empresa bueno buenas tardes muy satisfe poder conversar con ustedes nuestra empresa fue creada fue iniciada en 1980 por nuestro padre Ernesto Breguier y es una empresa familiar con experiencia apícola nuestro padre era apicultor y comenzó a trabajar con algunos productos de apicultura inéditos como el caso de la propria entonces comenzó a hacer los primeros trabajos de desenvolvimiento de un producto de las abuelas a base de propios en el Brasil en la década de 1970 y le conseguimos iniciar comenzó a comercialización de un primer producto llamado propolina en el final de la década de 1970 registró esta marca ¿verdad? de la década a pasó por una serie de dificultades para conseguir colocar esta marca en el mercado en el mercado brasileño en el mercado doméstico brasileño A lo largo del tiempo él conseguió eso. Y nuestra empresa fue creciendo, fue evolucionando y hoy trabaja con, además de la propia, nosotros trabajamos también con mel, tanto en el mercado interno, externo, como también con, además de la propia, el mel, nosotros trabajamos con pólen también, y productos y sobretodutos de la apicultura. ¿Dónde está su empresa? Nuestra empresa está situada en el estado de Paraná, en el sur del estado de Paraná, en el medio vale del río Iguaçu, el río Iguaçu es conocido por todos los países de América Latina, que cae en las maravillosas cataratas del río Iguaçu, en el río Paraná. Entonces, estamos en el sur del Paraná, en el medio vale del río Iguaçu, en la ciudad de Unión de la Vitória, Brasil. Enrique Brecher, director de la empresa Brecher de Brasil, agradecemos sus palabras para el programa La Miel en tu radio. Muy grato por la entrevista. Bajo la lupa de Amelia Tor, la cronista Trotamundos. Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. Producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, miel del parque es fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país, garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen. Y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel.gmail.com y a los teléfonos 2281-53-1999 y 2281-66-79-69. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul, en Avenida Presidente Perón 1015, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí, y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Sumate ahora, por teléfono o WhatsApp al 54 9 11 31 43 49 64 o por mail a informes arrobasada.org.ar La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bayrolati. Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visitanos. Estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Albert Einstein, en La Miel en tu Radio. ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu Radio. Continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir por primera vez en los micrófonos de La Miel en tu Radio a Juliano Cernada. Él está asociado de un tiempo a esta parte en la cooperativa de trabajo apícola Pampero, limitada. Trabaja en desarrollo de plataforma de gestión empresarial, ERP-NEC, análisis de datos, programación de aplicaciones móviles, TIC, entre otros. Su formación de grado es arquitecto de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. ¿Y por qué vamos a hablar con Juliano? Ni más ni menos porque es parte del equipo de esta revista que ha dado a luz ya hace un año, la revista EUNC, que es la revista de... Bueno, hay varias universidades, además de estar también integrándolo la cooperativa Pampero. Está la Universidad del Sur, la Universidad de Mar del Plata, de Cial, Iprosam, bueno, hay un montón de institutos que están en torno a esta revista. Bienvenido a los micrófonos de La Miel en tu Radio, Juliano. Buen día, un verdadero gustazo recibirte por aquí. Bueno, muchas gracias por la recepción y por la invitación al programa para hablar también un poco de lo que hacemos. Ahí va. Bueno, si querés te comento por qué estamos reunidos. Dale, claro. Bueno, comentalo como, porque me imagino que habrá sido una hermosa noticia, en Apimondia, todas las Apimondias se premian a las revistas científicas. Y en este caso, no sé si es para Latinoamérica o de todo el mundo, eso aclaralo vos, salió ganadora con un premio Gold la revista EUNC. Exactamente, sí. Siempre, durante todas las ediciones de Apimondia, se hacen unos World We Keeping Awards, que son premios de apicultura. Y una de las categorías es revista científica, ahí se presentó EUNC, que es la revista esta de la que estemos hablando. Y sí, resultó ganadora de la medalla de oro, así que muy contentos por esto. También la revista no nació hace mucho, así que un reconocimiento de estos a un año y pico de su lanzamiento es un buen puntapié. Y va sumando en lo que hace la calidad de la revista. Ahí va. Y también la particularidad de la revista es que la mayoría de los trabajos que están son trabajos científicos y es la primera revista científica argentina, ¿no? Eso tiene un valor enorme, ¿no? Sí, 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 exactamente. Viene a cubrir un nicho que no había, también de Sudamérica es la única. Hay pocas revistas de esta especialidad de apicultura y científica, hay muy pocas, hay una inglesa y creo que una estadounidense y no mucho más. Entonces queríamos tener una herramienta que permitiera a las personas que hacen investigación en apicultura tener un lugar, digamos, más cercano para todos los que son los sudamericanos y también, bueno, en su idioma. Eso me parece que es importante y algo que destaca por sobre las demás. Y ahora ya con este lanzamiento y lo que se viene trabajando, ya la idea es poder ir indexando cada vez más para que sea más reconocida y que la gente tenga más ganas de publicar, porque también una de las cuestiones con las revistas científicas es que tiene que ser leída para que alguien la quiera publicar y, bueno, estamos teniendo mucho apoyo, cada vez sigue habiendo más artículos y vamos por una buena senda. Como te decía, ya este galardón nos da un buen punto arriba. Ahí va. Una cuestión que después, por ahí lo charlamos, yo hablé con... Ay, Viviana era la de la Universidad del Sur. Ay, se me fue el nombre. Viviana, puede ser, sí. Viviana. Viviana, porque una de las cosas, yo le dije, bueno, después al final no lo hicimos, pero por ahí lo podemos establecer. El contacto es cargarla a la página de la Mila en tu radio. Estamos haciendo una renovación y poder que tengan también para ubicar los cuatro números ahí. Y ya, perdón, tres números. Cuatro va a ser el de diciembre, ¿no? El cuarto. Sí, sí, sí. Ahora se están recibiendo los artículos correspondientes a julio o diciembre y se van a publicar en los primeros días de enero. Siempre es así, es una revista de publicación semestral. Y por ahí me gustaría comentarte cómo se dio lo de la revista. Dale, dale. Sí, sí, sí. Es un proyecto que nació de las cuatro universidades que se fueron convocadas por la cooperativa porque estos centros de investigación venían trabajando por ahí más individualmente y la idea fue acercarlos y tener un proyecto en común. Las universidades participantes son la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de La Plata y la de Mar del Plata. Cada uno con sus centros de investigación, tanto en la VEA en la del Sur, el CIAS en la de Mar del Plata, de Microbiología en la Plata. Así que, como te decía, es el primer proyecto que se pudo consumar entre todas las instituciones y ahora también esto dio lugar a que todos los investigadores que trabajan en las secciones de la revista, cada una de las secciones tiene un investigador asociado a estas universidades, ellos también ahora pasaron a formar parte de la Cámara de Apicultores Pampero como un grupo más, además de los productores que estaban anteriormente, ahora hay un grupo de investigadores que trabajan dentro de la Cámara como un grupo más y todo lo que sean los trabajos que se van a publicar siempre están avalados por una persona de la Cámara, que en este caso es Bruno Cornozzoni, que es el secretario editorial. Así que es también un lindo trabajo por cómo vincula a los investigadores y a los productores. Ahí va, ahí va. Pero, ¿inclusive está abierto a otras, o priorizan trabajos de la cooperativa y de los centros de investigación que conforman la revista, o está abierto a otras universidades del país que quieran presentar un trabajo? No, no. Cualquier persona que tenga una investigación en la apicultura es libre de publicar y lo que se hace es que las personas participantes de estos centros de investigación hacen como la revisión. Ellos son los primer filtro y después son los que asignan revisores para que evalúen el artículo y si es digno de publicarse. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Ahí va, ahí va. Pero cualquier persona lo puede hacer y la revista también tiene la particularidad de que es gratuita para su publicación como para su lectura. Entonces, también abre esa puerta. Ahí va, ahí va. Y, digamos, ya más o menos tienen definido... Bueno, no sé si estás muy metido vos en el comité editorial, ya más o menos tienen definido el número para diciembre o la línea o el eje temático que van a abordar, porque la estrategia del tercer número fue abordar todo Barroa. Y estuvo muy interesante porque fueron cuatro o cinco trabajos, no recuerdo bien, de Barroa específicamente. Sí, yo no formo parte del comité editorial, así que no estoy muy al tanto de cuál es la línea que se va a seguir. Yo sí, el rol que cumplo es más que nada de soporte y hago lo que es el maquetado para la publicación digital. Así que... Vos estás en el diseño. Tengo que esperar a verlo, claro. Tengo que esperar a verlo tanto como cualquier otra persona. Hasta que los artículos no estén totalmente aprobados por los revisores y no me lleguen a mí, no voy a saber qué temática se va a tratar. Ahí va. Pero es diversa. Puede darse el caso de que se juntan muchos trabajos a la misma temática como más diversos. Entonces se va decidiendo a la hora de publicar el número. Ahí va, ahí va. Bueno, Juliano, la verdad que me imagino que estarán todos contentos por el recibimiento de este premio Gol. No sé si querés por ahí aportar algo más que haya quedado ahí, como suelo decir siempre, en el tintero. A veces quedan cosas por comentar y tenés el micrófono como para charlarlo. Pero reitero mis felicitaciones por este premio a vos, a la cooperativa y a todos los investigadores que le dan mucho contenido a esto, porque la verdad que nos llena de orgullo que sea argentino. Había participado también en una revista argentina que se llama Espacio Apícola. Así había una suerte de buena representación nacional en el concurso. Así que, felicitarte a eso. Bueno, no, por ahí mencionar también que en Apimondia tuvimos la suerte de poder compartirlo junto a tres investigadores. Que dieron charlas, que son Martíal de Desma, Gisela Grandinetti y María Emilia Estrada. Así que la CAP estuvo bien representada y bien acompañada. La verdad que fue un muy buen apimondio para todos. El galardón este nos hizo muy felices realmente. Y creo que con eso estamos. Los invito también a leer los artículos. La página es muy sencilla. Es eunk.org. Eunk se escribe E-U-N-K. Y como les decía, es libre para la lectura. Y ya tenemos tres números publicados que podemos acceder cuando quieran. Ahí va. La verdad, Juliano, muchas gracias. Yo no te conocía. Felicitarte a vos y a todo el grupete. Y bueno, seguramente más adelante te estaremos molestando o al comité editorial. Porque bueno, cuando sale la revista tratamos de hacer alguna entrevista. Así que bueno, nada. Felicitaciones. Bueno, cuando gusten y muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Gracias. La palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio. 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 o trabaja su colvena como es que eso está asociado con el curso claro que sí bueno una vez que la gente toma el curso toma el taller de apicultura se queda con las ganas de bueno y ahora dónde voy a practicar todo esto que estaba aprendiendo que por cierto pues es así difícil que la gente tome un curso no sea a varios durante varios tiempos porque hoy en día tú sabes que con las tecnologías la gente quiere todo rápido quiere todo de manera inmediata y puedes explicar que la apicultura es un oficio que se cuida día a día que se trabaja que se como cualquier otro que hacer hay que darle paciencia hay que ser observador hay que ser detallista no entonces nosotros les ofrecemos la oportunidad de tener una colmena con nosotros y seguir aprendiendo a fin del ciclo de producción pues se cosecha la miel aprenden más de la cosecha aprenden con otras colmenas se enfrentan directamente a los problemas que pueda tener una colmena y lo ven durante todo el ciclo durante las cuatro estaciones del año pueden observar cómo se lleva a cabo pues éste la colmena como inicia y cómo crece cómo se desarrolla y pues eso es padrísimo porque tenemos a muchos estudiantes jóvenes y personas jubiladas personas de todas las edades eso es lo que también me encanta de la apicultura que es para todas las edades no han venido niños hemos dado cursos con ellos y es muy increíble que todo el mundo tiene esta apertura con las abejas también reciben también reciben a estudiantes y tengo entendido que hacen cartas de miel eso también eso para promocionar distintas mieles para promocionar el consumo si fíjate que justamente las las degustaciones las hemos complementado la experiencia de visitar el apiario que diga que por un lado es muy padre que tengamos esta posibilidad de generar experiencias como apicultores pues hemos encontrado nuevos nichos el apiturismo es uno de ellos que hay que también hacer un protocolo de trabajo hay que saber cómo acercar a la gente porque a veces la gente que trabaja ya con las abejas y cree que las demás personas pues van a hacerlo va a ser más fácil para ellos asimilar estar en una piaria pero no siempre entonces hay que ser cuidadosos y enseñarles así de la mano y por otro lado si las cartas de mieles nos ha ayudado muchísimo para hablar de la diferencia de sabor o color aroma en cada miel la región donde se genera no que eso es parte importantísima me parece que nunca más en la historia de la apicultura hoy los apicultores están súper preocupados por lo que haya a su alrededor y por eso también se genera esta importancia de hablar del ecosistema que permite que estén ahí las colmenas y que haya una relación importante no entonces antes de la apicultura no se preocupaba tanto incluso por la floración no decía hay aquí tengo mis colmenas hay campo todo bien hoy en día no aquí puedo poner mis colmenas pero a lo mejor mi vecino vas a pesticidas y esto pues ha cambiado mucho la dinámica de la apicultura a nivel mundial sin embargo hay mucha gente animada y no solamente pues está pensando para un beneficio producción de miel sino para cuidar de una especie y regresar al campo no del que pues a muchos meses creo que nos han desalojado de él y bueno las cartas de miel pues hay una riqueza enorme en méxico y tenemos mieles de café miel de mezquite que es muy común miel de naranjo yo cosecho miel multiflora con notas de eucalipto porque acá en la ciudad de méxico hay muchos eucaliptos que no deberían de estar pero bueno ya están los arbolitos y ahí llegan las abejas entonces todas las floraciones introducidas son nativas la abeja lo va a aprovechar y de todo eso hablamos a la hora de dar una degustación de mieles y por último una de las cosas que bueno que también está y que hace si se nota que está muy bueno es el tema de apicultor por un día esto nació hace un tiempo en españa no como como mecanismo de fomentar digamos el turismo y la apicultura cuáles son las experiencias que has tenido con respecto a puntualmente este apiturismo ha funcionado en méxico la gente se engancha vemos fotos que que bueno que van a una isla calculo que es la zona de hecho si yo chimico chinampas chinampas claro que hay una isla van cosechan después la llevan a la sala de extracción que que devolución tiene la gente en torno a esto y jole ha sido bien bonito también ha sido una oportunidad para que muchos apicultores incluso se animen a seguir en la cultura y para nosotros específicamente pues a una fuente de trabajo que es 1001 al menos una vez a la semana visitamos el apiario con gente con grupos y siempre estamos van de 15 a 20 personas o ni un poco menos también entonces ha sido una buena recepción yo siempre hago que nos avisen con días de anticipación para que nosotros les mandemos una lista de qué cosas hay que cómo hay que ir al apiario no que lleven botas que lleven este que nos en perfume ese día por ejemplo no entonces si les pedimos algunos puntos que no beban alcohol ya después de eso les decimos que pueden tomar el hidromiel que quieran y este pero antes no entonces ese tipo de cositas nos ayuda a parte como dice estamos en xochimilco es parece es como una isla justo en medio de agua y ahí esta es una zona patrimonial no la unesco establece que xochimilco zona patrimonio porque ahí donde se sembraba el maíz la milpa y hoy en día ya se llevan a cabo diferentes cosas no por ejemplo hay esta temporada hay un evento de obras de teatro entonces tenemos muchas hectáreas de chinampas en la ciudad de méxico que es un destino turístico pero que también es un lugar un espacio rural y eso es algo muy importante los espacios rurales nos permiten seguir dedicándonos a estas actividades tan importantes y esenciales para pues para la alimentación no entonces yo yo para mí ha sido me ha ayudado mucho el tema de las abejas pero principalmente creo que nos ha dado la oportunidad de trabajar en algo que nos gusta y ser apicultores y eso creo que eso no lo cambiamos por nada y por eso lo defendemos tanto porque creemos que es muy importante conservar este tipo de oficios no que aparte la academia tiene un saber muy importante pero los el conocimiento que tiene el apicultor es único no entonces eso siempre hablamos de esa de esa importancia te quería consultar una cosa por último además tienen los circuitos de la tienda virtual en donde venden los productos pero también en xochimilco también están en distintos cafés digamos como un sistema comercialización más tradicional no mantienen esas dos esas dos maneras de posicionar su producto también claro si buscamos vender los productos él pues a veces entregas a domicilio cosas así que nos pueden ayudar pero principalmente buscamos que la gente conozca y conozca que es seguro tiene un apicultor cercano entonces que hay que consumir miel consumir miel esa es nuestra idea fomentar el consumo de miel y a lo mejor abrir estos canales de comercialización fíjate a lo mejor nosotros en venta de productos no creo que crezcamos mucho porque no es nuestro principal objetivo el crecimiento en productos sino en generar esta escuela de apicultura donde se pueda aprender de todo con respecto a las abejas apis melíferas mientras tanto y este aunque hemos brindado cursos de abejas nativas que también es muy interesante entonces bueno para mí esa es la parte más importante el proyecto aunque todo lo demás que nos ayuda a generar dinero a mover colmenas cuando tenemos que hacer lo que a veces es la parte más cara para el apicultor no hacerla a la transhumancia que es mover las colmenas de un lugar a otro y bueno pues mientras tanto pues intentamos seguir adelante con este proyecto tan importante mi esposo se acaba de incorporar y él está en la parte de rescates y reubicación de enjambres que también no sé allá pero acá en las ciudades se ha significado un cambio completo en la mentalidad de las personas cuando viene en jambres llama a los apicultores ya no más llama a los bomberos porque sabe que la matan y hay un ingreso también extra para el apicultor bueno quieres quieres agregar alguna cuestión más con respecto al proyecto la verdad de mi parte de felicitarte creo que hemos transitado gran parte de lo que es pero si quieres agregar saludar y agradecer a la gente que te acompaña bienvenido sea de mi parte agradecerte el contacto con la vida de tu radio no pues muchísimas gracias en verdad para mí es un placer este para compartir esto que hacemos porque creo que puede motivar a muchos compañeros apicultores que a veces nos decepcionamos por la realidad cuando vemos la cantidad de miel que se puede producir que ya a veces no es tanta como en otros años entonces creo que hay oportunidades creo que hay retos de la apicultura y creo que es en lo que tenemos que ahorita proyectarnos con ese entusiasmo porque pues las abejas nos han enseñado toda esta resistencia no resiliencia de enfrentar pues este cambio climático que a veces pues está muchísimo más allá de nosotros de hecho también no entonces como productores puedes fortalecer no incluso también decimos hacer colmena entre nosotros porque sólo así pues vamos a avanzar acá en méxico no sé allá pero nosotros nos falta unión en el gremio apícola no hay muchos compañeros que necesitan capacitaciones cursos talleres hay cosas que se pueden hacer mejor hay ideas nuevas entonces todo eso para mí es súper importante y valioso y pues muchas gracias por la oportunidad y los invito a conocernos por favor bienvenido cuando andes acá en méxico te esperamos ahí va muchísimas gracias y bueno un placer y felicitaciones de nuevo por todo este laburo gracias hasta luego la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0 810 triple 3 81 17 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar citadini citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedira al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visita www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail.com todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y contora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta air azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas no hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales John Ruskin John Ruskin en la miel en tu radio que mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir a un amigo de la casa ya a esta altura es fuertemente consultado y por suerte en más de una ocasión a lo largo del año estoy hablando del perito apicultor presidente de la sociedad apícola de apicultores de la SADA fue reelecto como fue tres veces tres periodos vicepresidente de Apimondia y creo que son dos periodos presidente de la Comisión de las Américas de Apimondia y actual presidente de Filapi estoy hablando de mi amigo Lucas Martínez bienvenido buen día cómo estás querido todo bien hola qué haces Lea todo bien todo tranquilo acá en una justamente en una reunión de Apimondia que empezó hace hace dos horas y bueno estamos acá reunidos a través obviamente de Zoom no están todos en mi casa y así que bueno nada trabajando un poco en este momento estamos terminando el análisis un poco de lo que fue el congreso de Chile digamos a nivel grupal y las visiones de cada uno así que bueno en eso estamos y después de eso se elabora un documento van a hacer un documento como hicieron con hace unos años la postura de Apimondia con respecto a la alteración y fraude de la miel y a otras cuestiones siempre viste que después de cada congreso intermedio a cada congreso se toma un tiempo y se da algún documento en relación a tus picos que bueno que son centrales de la apicultura en este caso justo hubo un documento que salió con unos meses de anterioridad pero que fue el tema de también parte de este congreso que fue el tema de las mieles veganas o de las mieles sintéticas que tanto salían promocionan por redes hoy sabemos bien que las redes tienen mucho poder de influencia sobre la gente y bueno salieron un grupo de científicos hablando de las mieles sintéticas que tenían al mismo gusto que era lo mismo y que trataban mejor a las abejas y bueno justamente Apimondia había hecho un documento a propósito de esto donde señalaba que no eran mieles digamos que era un producto sintético de laboratorio que podía tener un gusto muy similar pero no podía entrar en la categoría de mieles ya que las mieles solamente son las producidas por las abejas entonces bueno ese fue uno de los temas y si ahora justamente una de las cosas que también estaban pidiendo digamos las autoridades eran los diferentes presidentes de las comisiones si podían hacer algún balance escrito para publicar porque bueno un poco el congreso este rondó mucho sobre la estrategia y el debate sobre lo que es el tema de alteración a nivel global que estamos teniendo no solamente en los mercados internacionales sino en los mercados locales y bueno básicamente se tocaron esos tópicos y es un poco la preocupación de la apicultura mundial digamos en gran parte el descenso de precios a nivel internacional no es por una sobre oferta no hay una sobre oferta de miel genuina sino que bueno hay una sobre oferta de miel digamos falsa o miel adulterada que bueno que hoy por hoy está siendo el gran problema para la apicultura a nivel mundial inclusive en mercados países que se auto abastecían que capaz que tenían algunas importaciones en este momento están teniendo problemas inclusive para poder los apicultores de ese país poder colocar sus mieles al público porque bueno están entrando mieles adulteradas con menor valor entonces sigue siendo ese un poco el problema y un poco bueno lo que se discutió es más estrategia que un documento digamos no que acciones tomar en este caso así que bueno en eso estamos y bueno ahora estamos igual más en los aspectos organizativos los espacios si estuvieron bien si estuvieron mal y bueno los costos uno de los grandes problemas que bueno nuevamente como representante de la región si bien obviamente la región latinoamericana fue la más presente bueno la región americana fueron los apicultores que más estuvimos presentes digamos para darte un ideal los apicultores de argentina nos llegamos a 300 y eso es un número muy bajo por el interés que existe y bueno básicamente motivado por el tema económico y bueno un tema que puede pensarse como menor pero que no fue tal fue el tema de los pasos cerrados mucha gente dijo bueno no o sea no 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 puedo bancarme un pasaje de avión para ir hasta chile y bueno si están cerrados los pasos directamente lo voy pero bueno comparado con argentina donde hubo casi 4000 argentinos en la en la exposición y en el congreso digamos es un número bastante bastante chico digamos los que existimos a chile no si y una cosa que no bueno dos o tres cuestiones que podemos ahondar eso ya que diste el pie vos como preside de la ciudad acá te manda saludos ramón coxa este y bueno el amigo román el román y ramón le dije cualquiera bueno es que es un personaje también te manda saludo mariano chaparro marianito chaparro así que bueno estar escuchando ahí y no y cuál es más allá de que bueno la frontera cerró y más allá de la situación económica del país y la situación en particular de la actividad que bueno de alguna manera se liga a lo que vive el país cuál es la digamos el balance que hace para 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 argentina en torno a lo que fue el congreso tanto desde los apicultores como también desde la participación científica fue bastante aburdo porque fue bastante gente pero bueno obviamente tampoco todos pudieron estar por una cuestión económica no si el tema a veces es justamente una de las cosas que hablábamos es influye digamos a ver no es lo mismo haber próximo congreso esto justamente fue una cosa que es acaba de señalar un orberto durante la reunión en nuestra región tenemos muchos apicultores que dependen de su ingreso económico a través de la apicultura para poder estar en un evento como este está o sea si bien no son todos apicultores que viven de la apicultura es bastante importante dentro de su economía la la actividad de la apicultura no cosa que por ejemplo seguramente que cuando vayamos a dinamarca esto no va a ser así porque en general tienen unas grandes poblaciones de apicultores pero más jovistas y que entiendas esto pero no es una cuestión discrecional si son jovistas o no todos somos apicultores todos queremos a las abejas le damos diferente importancia desde el económico aunque la importancia desde la crianza sea la misma pero bueno ahí tenemos básicamente otro estándar económico que va a poder hacer que el congreso tenga más gente digamos no el tema es que por ejemplo uno de los problemas que tuvimos acá en chile que los costos de la piespo eran más altos que en otros lugares porque porque en chile está viviendo una situación bastante particular inversa a la de argentina en donde el dólar digamos está se está desvalorizando frente a sus costos internos por ser digamos unos grandes exportadores de cobre el dólar en chile está bajando entonces qué pasa los costos en dólares para para organizar el congreso fueron más altos por ejemplo de lo que van a hacer en dinamarca entonces voy a decir cómo puede ser eso y bueno si lamentablemente sólo que las cosas que que uno se topa no muchos vos veías a muchos representantes o dueños de compañías argentinas paseando por la piespo muchas firmas fabricante maquinaria de fabricante cera para que de indumentaria que se lo que estaban haciendo y no tenían digamos un stand que gente que posiblemente en otro lugar del mundo si hubiera puesto un stand pero no lo pusieron básicamente porque bueno porque por los costos que tenía mantener un stand estar 67 días en chile y bueno digamos como que el balance en sí el congreso estuvo muy bien tuvo muy bien el contenido casi toda la gente que estuvo en el congreso estoy hablando con investigadores estoy hablando con técnicos no apicultores casi todos estaban muy conformes en sí desde de lo que había logrado de las relaciones de los intercambios y lo importante pero bueno pensemos que firmas argentinas con están propios no estoy hablando del pabellón oficial eran solamente tres digamos no entonces eso te está mostrando que una industria como una argentina tenga nada más que la participación de tres empresas perdón cuatro empresas es una es un número muy bajo digamos pero bueno es una cuestión digamos que también es bastante difícil de resolver para pimondia porque por ejemplo el costo de los pases no fue significativamente más alto que por ejemplo lo que fue en argentina hace diez años atrás pero bueno en ese momento el apicultor argentino podía acceder más fácilmente a ese pase o sea la situación del apicultor estaba mejor de lo que estaba en este momento digamos no así que bueno es una a veces son cuestiones difíciles de saldar porque los costos son los costos y los valores son los valores y bueno a veces nos queda la situación interna nuestra hace que a veces sean inalcanzables y a veces que bueno que sean mucho más cercanos a lo que nosotros podemos pagar digamos la variación acá más interna externa pero bueno también fue difícil para otros países de latinoamérica poder llegar si bien bueno muchos han llegado por primera vez y está muy contento entonces yo voy a ser grupo de peruanos o el grupo de colombiano digamos muy contentos y con mucho énfasis y mucha presencia y muchas ganas de participar digamos no en su mayoría como una primera experiencia claro y como preside la de la comisión de las américas cuál es tu balance de la participación de productores chilenos bueno ahí me estaba dando el pie con con perú y colombia que estaba muy contento como fue el apoyo del público chileno no sé si se habrá hecho el homenaje a a dos queridos este militantes que se nos fueron como este gabriel salas y caula me sale no no es un caula no el doctor riera como el doctor rubén riera exacto rubén riera si se previó eso si se hizo efectivamente digamos cuáles fueron las cosas más interesantes en términos ya de lo que es la américa en líneas generales no si en realidad no en ese sentido el tema de los opinajes se habían hecho en el congreso de filapi digamos porque son más regionales digamos no caí si bien el congreso digamos se hace una localidad en una locación de una región se trata de digamos de tener una visión mundial digamos no y ese tipo de homenaje esos reconocimientos se hicieron en filapi que era digamos un poco el ámbito más natural de trabajo tanto desde de 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 rubén riera digamos que había sido el presidente del congreso en el 2018 como del caso de gabriel salas que había sido el impulsor o o fue el impulsor de 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 la comisión legal y técnica de filapi digamos no en realidad un poco en la primondia se trabaja más sobre cuestiones internacionales y bueno a veces en general son los países locales los que pueden llegar a a pedir esa o emocionar como se hizo un poco en argentina de 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 premiar a a gente o reconocer un grupo de gente que era la que había trabajado por el congreso de abimondia específicamente no pero bueno en este caso se trabajó mucho más sobre por ejemplo una de las cosas que que tuvo mucha participación fue el tema de 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 algunos temas que conciernan directamente al apicultor como bueno la mesa de de manejo de colmenas en américa fue una mesa que se llenó digamos teníamos un salón de 400 personas y había gente parada en donde bueno tuvimos la participación de de del famoso mike palmer con su sistema palmer original y bueno y eso hizo que hubo muchísima gente también posteriormente hubo otras presentaciones de hecho tuvimos a los créditos argentinos ahí con moción daniel coduti que habló de de producción de miel orgánica en la zona norte de argentina y bueno y cerrando ese panel muy importante estuvo joaquín moja hablando de lo que era la producción de miel en argentina y cómo se trabajaba en argentina a nivel general digamos no no zonalizado pero bueno como muchos tips de una zona que es un poco la provincia de buenos aires contando un poco cómo se trabajaba y que bueno que hizo que después de la reunión de hecho se terminó la la mesa y había teníamos digamos la hora del almuerzo pero bueno hubo que pedirle a a a a los asistentes y a los conferencistas que salían del salón porque tenían que empezar las otras sesiones y bueno la gente se iba conversando no mostrando un poco que se necesita un poco eso en el programa o sea más participación de temas digamos de intercambio o de divulgación como es específicamente manejo de colmenas otra de las mesas que se que tuvo muy presente toda la región fue el tema de del pequeño escarabajo de la colmena en donde seleccionamos apicultores y técnicos técnicos de campo de todas las de las diferentes regiones del mundo que ya tienen el escarabajo en su país y cómo nos están tratando entonces yo estuvo gente de méxico como es arnulfo el doñe que tiene muchos años de experiencia con el tema del escarabajo porque él antes de que llegara a méxico fue a ver como apicultores en otros países como lo trabajaban y bueno así que cuando llegó a méxico básicamente lo pudieron controlar rápidamente igual contaba su experiencia y bueno creo que es muy válido para por ejemplo nuestro país o o paraguay bolivia o sea países que todavía capaz que lo tienen digamos diagnosticado o no como sea el caso de argentina pero que bueno que ya sabemos que en cualquier momento puede ingresar y y bueno poner en real dimensión el problema digamos no ahí va en datos que que vos consideres que bueno que fueron interesantes y positivos en cuanto a la organización de chile y y también datos que que bueno por ahí no no se esperaban y que que resultó no por ejemplo vos estabas hablando recién con el tema de la mesa del pez y si hubo alguna alguna otra mesa o algún otro escenario en donde bueno decir no pensamos que iba a ir tan bien y sin embargo fue muy útil para para chile para la región mira otra de las mesas que fue muy interés muy asistida hubo a ver hubo presentaciones científicas o paneles de presentaciones grupos de presentaciones científicas también muy buenos que 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 vos veías que había mucha asistencia de gente una de las características que llegaron aproximadamente a los cuatro mil cuatro mil doscientos participantes si hubo mucha gente en lo que fue por ejemplo control del mercado interno cómo controlar el mercado los mercados internos de la miel en donde hablaron también hay disertantes de de bueno de australia de canadá de panamá y bueno de aquella argentina que estuvo el presidente cafrán carlos levín dando un poco las diferentes visiones de cómo trabajar para hacer un control del mercado interno y ese salón que pensábamos que digamos que iba a tener básicamente dirigentes para ver cómo poder transportarlo se llenado digamos también y es en un salón más grande y con muchas intervenciones mucho debate mucho propuestas digamos es un poco nos sorprendió no operábamos tanta gente y después también de mucha presentación de los concursos el concurso de miel estuvo casi 300 muestras presentadas y hubo muchas exhibiciones para inventos hubo mucha mucha participación en los en los concursos eso creemos que tiene que ver con 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 un congreso digamos que se hace en la región luego de 12 años entonces es como que había mucha presencia de la región muchas ganas de participar y obviamente que en estos países se ha ido evolucionando no nosotros en 2011 hicimos un congreso con 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 un concurso muy fuerte muy lindo organizado por por laura gurini por gratis achaval que trabajaron un montón pero era una de las primeras experiencias no hoy nosotros que si yo tenemos el concurso de mieles en azul en masia en la provincia de buenos aires entonces es como que también los otros países han ido evolucionando al igual que argentina en concursos de mieles entonces como que la gente quiere participar más en esos concursos cosa de que bueno en el 2011 no era tan así digamos no así que lo que el sector de concursos también fue muy importante y después también la participación de diferentes países hubo casi 89 países o sea casi 90 países presentándose y bueno y eso es un número muy muy interesante más que todo porque va a ser un congreso y de gente de todos lados digamos no eso es es bastante interesante digamos no además tuvimos una nota anterior a a conversar con vos bueno la revista e1 ganó el premio gol de que bueno que se entregan a distintas revistas científicas de todo el mundo no también tiene esas cuestiones a pimondia que va premiando los laburos de gente bueno independiente o bancada no bancada sino auspiciada y ayudada por universidades pero en relación público privado a revistas y bueno digamos distintos estos formatos que hacen a la divulgación científica claro sí 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 los chicos de la cap también bueno aparte del premio que tuvieron con la revista tuvieron un par de participaciones varias participaciones de lo que vinieron con cuatro o cinco trabajos además de póster y bueno muchos póster muchos o sea obviamente la capacidad argentina en esta vez como vos decíamos al principio se vio menguada por un tema de costos normalmente argentina es uno de los países con mayor presentación en este caso quedó tercero digamos cuando podría haber sido estado en primer lugar y no lo estuvo porque bueno muchos no pudieron presentar o no enviar su trabajo directamente porque sabían que no iba a poder estar presente no pero ya te digo argentina normalmente en latinoamérica junto con brasil son un poco los dos grandes exponentes básicamente bueno argentina por los grandes equipos de investigación normalmente siempre a través de proap y que se también se toma como un lugar estratégico no sea no es una cuestión de enviar un trabajo sino que estratégicamente lo toma digamos el programa como algo importante y eso también es importante para la apicultura argentina no y también las experiencias no el hecho de poder participar a veces en congresos como el congreso argentino que hicimos en azul mucha gente que que bueno que ya se anima después de ahí de ir a un congreso de filapi y después entonces quiere ir a un congreso a primondia digamos no va a ser un poco la escalerita que muchos sin experiencia pero bien no se animarían no pero muy buena la presencia o sea si bien no hubo no fuimos tanto los argentinos la presencia de argentina se hizo notar en en cada una de las cuestiones digamos que se trae se estaba trabajando ahí va ahí va bueno la verdad que ha sido muy intensa la la participación de sada en lo que ha sido este este congreso y también tu participación en torno a a lo mismo cuál es el balance que vos haces a nivel institucional a nivel personal porque ya van varios apimondias debajo del lomo y me imagino que hay mucha eh satisfacción más allá de cosas que seguramente hay para mejorar y que todos los años uno va reviendo los balances pero mucha satisfacción también y festejo de lo que fue un congreso más y un logro más no sí sí yo personalmente una de las cosas que veo como importante es eh bueno eh tuvimos la participación de tres miembros de comisión directiva dentro de la asamblea primondia y eso es importante desde el punto de vista estratégico más allá de que yo esté presente porque uno de los temas que si bien está presidenciada básicamente yo ya estoy cumpliendo otra función entonces es importante que que la sociedad esté representada y bueno tuvimos la la oportunidad de que estuviera eh Aníbal Fleitas Isabel Cuevas y y Paola Bañasco como representantes de sada en el caso de 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 Paola y Daríbal Chávez han participado en Turquía entonces bueno eso le va le va dando digamos una visión a nivel eh internacional y eh y es muy importante para la sociedad que no solamente un miembro tenga digamos la responsabilidad sino de que bueno que otros estén participando como en su momento participaba activamente Roberto Inverti o o Pedro Kaufman es muy importante digamos eh como eh como o como el mismo Román Cosa que fue el representante cuando estuvimos en Ucrania digamos ¿no? y eso para una entidad es muy importante digamos ¿no? como como la sociedad argentina de apicultores que vaya teniendo otros miembros que se vayan involucrando y yo creo que ese es el proceso que eh eh más eh más importante digamos ¿no? o sea que 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 él los como te decía los apicultores y los técnicos y los investigadores y comerciantes argentinos están presentes en diferentes puntos en las diferentes mesas y que bueno un poco cuando yo entré hace muchos años atrás digamos Argentina estaba como un país ahí que era productor de miel y punto y en cambio hoy hola 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 uy se cortó perdón perdón ajá 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 con la oreja toqué un botón ah dije yo ¿qué pasó acá? eh uno de los de los temas importantes que bueno la que arma el programa una vez que le dan todos los condimentos la que ubica todos los todos los temas en en el programa y las diferentes mesas y de diferentes sesiones eh el ingeniera eh Alejandra Palacio entonces uno pensar que hoy Argentina tiene tres miembros en el consejo ejecutivo único país que tiene tres miembros de quince o sea no es que son cuarenta no 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 de quince eh y que son están en lugares eh digamos eh bastante visibles importantes eh tanto Lucas Garibaldi como Norberto García como uno en el caso mío y además tiene la un poco la manager general del programa que es Alejandra Palacio entonces eh eh el la 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 presencia argentina es importante ya en la primondia digamos en general y bueno y en un congreso se hace notar el yo Pablo Maese que estuvo en unas charlas estuvo en unas conferencias hablando del club de apicultor de apicultoras y trabajando sobre todo lo que es la parte de extensión hubieras por ejemplo hubiera sido buenísimo si hubiera estado también Mariano Chaparro contando lo que él hace o sea yo creo si vos me decí personalmente cuál es lo más importante y bueno para mí es que lo guiamos a través de de diferentes eh acciones que Argentina esté eh participando fuertemente en el congreso mundial e imponiendo algunos temas que son muy importantes para Argentina tal cual tal cual che te te va a mandar saludos porque me mandó un audio con con un código bien de de Sada y dije no no manda un saludo a ver si lo conoces a este personaje buen día leo como va la miel en tu radio que buen programa leo bien muy bueno ahí por favor mande leo un saludo ahí a Luca acá un vecino eso no sube un amigo de él él seguro se va a acordar siempre nos encontramos en la expo en algún evento así que vamos seguimos para arriba somos apicultores ahí va vamos eh la voz no lo va a sacar porque la voz la 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 falció la falció pero pero está partida esa voz eh está partida está partida está partida mucho Román Coxa te manda saludos Román Coxa te manda saludos porque es un personaje y y me dice eh vos los cuidas porque no sé que me había hablado le digo no no porque vos sos muy peligroso ya le mandaba unos audios así al aire así como y no le digo no son muy peligrosos primero vamos a chequear le digo a chequear hay que chequear primero este así que bueno pero no si si bueno Román tuvo la participación tuvo mucha participación tanto en el congreso de Argentina eh y mucho ayudó a los apicultores ucranianos para hacer la promoción de lo que fue del nuevo el congreso de Kiev digamos eh ya venía trabajando desde Francia con ellos y y bueno son por eso eso es importante porque bueno la paz que hace no sé hoy hoy por hoy digamos para muchos apicultores argentinos a Pimondia es algo un lugar común si vamos este no vamos vamos el próximo hacemos esto lo otro y bueno pensemos que hace 20 años atrás Argentina estaba luchando por poder volver a ser miembro a Pimondia entonces bueno no es menor hoy estar en un poco en el centro de escena si bien esto no nos soluciona los problemas locales o sea tampoco seamos exitistas digamos que esto es la solución de todo sabemos que tenemos un montón de problemas algunos que podemos solucionar los apicultores y otros que no porque son de contexto y bueno nada eh en lo que podemos en lo que podemos en lo que podemos en lo que no podemos ya ya es viste como diría un amigo viste en realidad lo imposible lo utópico la única diferencia es que tarda un poco más en cumplirse pero bueno eh hace 20 años podía ser una utopía decir una Argentina presente como está presente hoy en un congreso a Pimondia digamos ¿no? y cuando y cuando y cuando ya 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 te te estés eh 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 culminando tu trayecto tu hacés como hacía Mario seguramente los que vienen van a hacer mejores cosas entonces ya les tirás la responsabilidad a los que siguen ¿no entiendes? y sí 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 bueno yo ya estoy en ese proceso digamos imagínate que son muchos años soy eh después del del secretario general que es Ricardo Sebastianini soy el miembro más antiguo y del 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 consejo ejecutivo de Pimondia igual es un ámbito que a mí que me que creo que hay mucho para trabajar yo en realidad más que a veces estoy en algunos lugares haciendo un gran esfuerzo personal eh pero siempre pensando digamos digamos en que 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 bueno que es importante desde el punto de vista del trabajo que uno puede llegar a hacer no solo para 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 el país sino que a nivel regional ¿no? así que bueno eso 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 es un poquito de de las cuestiones ahí va ahí va bueno querido la verdad muchísima muchísimas gracias por el contacto siempre un placer escucharte y uno disfruta eh muchísimo de 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 tu mirada y bueno la verdad agradecerte el contacto y bueno seguimos ahí en línea y te seguiremos molestando a lo largo y quizá a fin de año hagamos un balance de todo este año eh te vamos a llamar y y bueno como siempre agradecerte el contacto con la mina en tu radio bueno muchísimas eh gracias Lea por 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 este espacio eh y bueno sí también agradecerte a vos digamos por 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 siempre estar ahí es muy importante Argentina a veces no estamos en una situación tan mala del punto de vista económico eh como apicultores que a veces nos hace olvidar toda la potencialidad que tenemos ¿no? eh y el hecho de los medios que estés vos que estés Fede que estés que estés que estés Fernando Esteban que haya otros medios digamos también es una característica propia de Argentina que a veces no lo valorizamos damos un montón de cosas por hecho cuando en realidad eh por las características que tenemos hoy en la agricultura no tendrían que estar así que bueno eh la verdad que gracias y bueno gracias por seguir estando ahí va abrazo grande querido eh y suerte en la reunión eh bueno muchas gracias chau chau hasta luego buenos días la palabra del protagonista en la entrevista entrevista la miel en tu radio salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librería la tienda el faro biblos y serendipia con su mameluco blanco no bueno pero lo pasa que ayer eh me eh me acompañé un amigo ah y laburó el amigo ah claro el señor Mariano Chaparra dice con toda la miel que sacaste le va a tener que dar ruso me dijo ayer y ahora guarda que estamos en el 2019 no será la promesa de campaña no 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 quédese tranquilo bueno bueno acá dice que el viernes que viene llevamos la miel repito el viernes que viene llevamos la miel repito el viernes que viene llevamos la miel el viernes que viene llevamos la miel como corresponde bueno o sea el ruso acá ya tiene la tostada en una mano y el cuchillito de plástico en la otra no podes creer no podes creer que alegría y encima me dice que queda grabado claro está grabado el espacio acuérdese que está grabado eh eh vos pelión no le falta no le falta media luna de donde de los ángeles papá porque ya vino mi amigo Gonza el panadero con la media luna bien bien fresquita bien rica bien de mañana eh de donde de la panadería la panadería de los ángeles papurri panadería los ángeles la mejor panadería de de azul de tandil de la región y el mundo eh porque acá si vamos a mentir vamos a mentir a los grandes nada de chiquitaje y cosas esas mirá algunas de las opiniones las más deliciosas que he probado muy buena atención y precios acorde a la situación panadería abierta desde la madrugada al servicio del campo y la ciudad eh muy bien panadería de los ángeles san martín 878 azul eh provincia de buenos aires ahí está mi amigo Darío mi amigo Gonza que es el que reparte y el que nos trae las medialunas acá que se come voy a aclarar se las come todo todas las medialunas Fabián porque yo estoy con lo de alimentación con siete Dios Fabián entonces no 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 me como nada eh todo fruta traigo mi fruta acá se quemas solo chavon se quemas solo ¿qué va a decir? ahí acercó el micrófono guarda con lo que va a decir guarda bueno vamos con con el poema final eh los saludos ah los saludos primero porque me mandaron un montón de saludos Ramón Coxa que mandó un audio ¿qué habrás mandado? ¿querés que le pase al primer audio? ahora que no está el prezi me dice chupame al prezi me bardió Ramón Coxa le mandé un saludito Ramón ahí al presidente quedé re bien vos eh le vamos a mandar saludos a Mariano Chaparro que le gustó la entrevista a Tucho Muniz que nos mandaba buen día buen sábado para todos decía Tucho Muniz a la mañana temprano Jorge Basave a la miel de Muniz ¿querés? eh vamos a traer yo esta semana lo voy a visitar así que eh me comprometo a traerle miel no yo te tengo que traer si yo tengo en casa eh Alfredo Chávez Manuel Loro Estrincavo es un chiste no no pero yo te voy a traer miel te voy a traer miel es un chiste ¿cuánto haces? si pero con este chiste venís remando porque hay medialuna hay miel todo acá venís venís sumando para medialuna si miel no fundación te di este año un pote un potecito dos tres no varios pero vos comés mucha miel comés mucha miel mucha miel bueno eh medialuna venimos bárbaros con el Gonza la verdad eh un troema el Gonza eh y Darío Ortega que es el que financia ¿no? el Gonza las trae acá bien tempranito bien ahí puntual bueno vamos arriba dijo esperen a ver que me voy yo por las ramas vio como esto ah más saludos más saludos sí 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 espere que le voy a mandar los saludos finales además de esto muchachada hermosa eh Grecia de Grot Fabián Torres Vasco Echeverry Silvia Martínez Guillermo Lewy Federico Eduardo Rossi Dolor y Pilar Urrea y el Guille Bautista alguno de los oyentes de la Mente de tu Radio más los que te mencionaba vamos con Voces del Aire poema de Catherine Manfield del libro de la criatura terrestre y otros poemas del 2015 es una reedición porque Catherine Manfield es de antes dice Voces del Aire pero luego acontece al raro instante en que sin ningún motivo aparente las voces diminutas del aire suenan por encima del mar y del viento el mar y el viento le obedecen y cantando cantando notas dobles de contrabajo consienten en tocar un vibrante acorde para las gargantas diminutas las gargantas diminutas que cantan y se alzan a la luz con hermosa facilidad y con una suerte de sorpresa dulce y mágica de oírse y conocerse por ellas por esas voces diminutas la abeja la mosca la hoja que golpetea la vaina que estalla la brisa en las puntas de la hierba odiante el sonido estridente y veloz emite el insecto el insecto que pende de un tallo y un hilo de agua que resbala entre los musgos las grandes piedras y su tiara toda esta infinita y silenciosa canción esta canción silenciosa tan tenue y rara que el corazón no debe latir ni la veloz sangre fluir para oír la mirriada de voces en el aire catherine manfield de la criatura terrestre y otros poemas algunas noticias finales y después el disco de cada sábado del amigo el truesba andrés chino medina bueno entre las noticias de europa se prevé que las progresiones europeas de abejorros caigan en picado europa la unión europea en ministerio de ambiente y azobancaria se unen para impulsar el financiamiento de negocios europa poblaciones de abejas en riesgo de sufrir dos golpes por hora de calor e infección de patógenos europa variedad de pesticidas incluidos los neonicotinoides que se encuentran en el polen de diferentes especies de abejas europa por lo que jamás debería comprar productos con jalea reral europa la tecnología es la tendencia clave de la innovación de los próximos días españa la comunidad de madrid premia a los mejores mieles de la región entre 30 variedades españa los abejorros combaten con éxito el avispón oriental especie invasora de presentes en jaén españa llora mostrará su versión más dulce en la primera corte de la miel españa reportaje arpas eléctrica para zarbal de las velupinas a las colmenas españa el desafío de la apicultura frente al cambio climático de la economía españa el miel de la provincia de toledo se hace en la jara y en la sierra de san vicente españa el cabildo hierro prestará asistencia técnico especializada a apicultores españa los apicultores de guadalajara hacen un homenaje a lópez herencia canadá estudio internacional que caracteriza la diversidad de las abejas en los huertos de manzanro en todo el mundo canadá la fumigación de abejorros con biopesticidas está ganando impulso a nivel mundial estados unidos miel mitos y realidades sobre sus usos medicinales méxico chapas tercer productor mundial de miel méxico la producción de miel está en riesgo por el cambio climático advierte apicultor méxico chapa tiene también tiene cosas dulces colombia cundinamarca preocupación por muerte de miles de abejas en tenjo brasil como construye la apicultura al cultivo de naranjas brasil la apicultura alternativa rentable para la apicultura familiar chile usuarias del programa jefas de hogar de san esteban participaron de un interesante taller de apicultura chile gastronomía de la región de coquimbo se difunde en espacio food and service la miel argentina alerta por pequeños carabajos de la colmena argentina nuevo ciclo del plan permanente de profesionalización de apicultores argentinos buenos aires vigésimo secta expumiendo emprendedores especial día de la madre buenos aires villa constitución participó en la fib en buenos aires corrientes san miguel esclarecieron robo a un productor apícola y recuperan objetos jujuy divulgación en la semana de la silencia en quebrar y puna santa fe san guillermo finalizó el curso de iniciación apícola río negro será el comienzo relevamiento diagnóstico apícola provincial barrio barrioche se viene la segunda parte de taller de utilización de subproductos de la colmena así que bueno todas las noticias saludos ya los mandé vamos a agradecer a los que hacen posible este programa no sin antes agradecer al señor que se encuentra en los cristales encargado de la operación técnica puesta en escena de este programa el señor de vez el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación de este programa Virginia Cavallaro a la cresta estrella de este programa la cresta tutomundo de Montevideo al mundo Amelia Torpizano la cresta de las abejas Natalia Cañón la cresta de España Francia Adriana Saldivia el cresta de Nicaragua José González Ojea el cresta doctor médico veterinario Emilio Figini al locutor perdón al productor apicultor docente de este programa Mariano Chaparro a la co-contuora simbólica de este programa Lucy Lozano a los locutores de Trecias Pedro Ibáñez Belén Cardoso y Andrés Chino Medina y bueno ya está no queda nada más bueno nos estamos yendo leo el último final porque hace referencia a la música del poema y largamos la música nos vamos con eso ¿le parece? yo ya los despido chau oyentes chau por estar del otro lado seguí con toda la programación de Radio Eco FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticia.com.ar y www.lamide.radio.com.ar leo el poema y te digo chau por estas voces por estas voces diminuta la abeja la mosca la hoja que golpetea la vaina que estalla la brisa en las puntas de la hierba ondeante el sonido estridente y veloz que emite el insecto el insecto que pende de un tallo y un hilo de agua que resbala entre los musgos las grandes piedras y su tiara toda esta infancia y silenciosa canción esta canción silenciosa tan tenue y rara que el colasón no debe latir ni la veloz sangre fluir para oír la mirriada de voces en el aire Katherine Manfield chau can I take you to Mississippi let's go what is this I'm feeling feeling deep inside y'all I can't explain it but if you ride 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 is the Mississippi blue taking control of me y'all is the Mississippi blue sure feels good good to me sometimes it makes me happy other times it makes me sad the low down dirty blue is the best feeling I've ever had y'all is the Mississippi blue ha that's taking control of me oh yes sir y'all is the Mississippi blue sure feels good good to me here's another thing and sometimes I wanna holler other times I wanna cry the low down dirty blues will bring tears from my eyes y'all is the Mississippi blues now ha taking control of me ay y'all is the Mississippi blues sure feels good to me let me put my weight on it oh let me put my weight on it 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 on it let me put my weight 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 on it let me put my weight let me put my weight on it 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!